Un bolero cubano cuyo título es 20 años. Un día lejano ya, hoy represento al pasado, no me puedo conformar. Hoy represento al pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. ¿Con qué tristeza miramos un amor que se nos va? Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que es ya pasado no se debe recordar. Fue la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento al pasado, no me puedo conformar. Hoy represento al pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. ¿Con qué tristeza miramos un amor que se nos va? Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Gracias. Gracias.